Un tercio de la población en España tiene problemas para conciliar la vida laboral y familiar. Además, son las mujeres quienes suelen asumir una mayor carga de trabajo en casa y para con la familia. En el ámbito sanitario, la atención 24 horas, los 365 días al año, complica la conciliación. Ruth Tirado es matrona en un centro de salud de Castellón, tiene tres hijos pequeños y nos cuenta cuál ha sido su opción. Con los tres hijos he conciliado porque me he incorporado a trabajar los cinco meses, porque la lactancia materna exclusiva los primeros meses es necesaria. Necesitamos políticas para que se nos aplique esos seis meses de baja maternal, pero la única forma de conciliar y que sigamos con la lactancia, pues para mí me pareció buena idea, pues contratar a una persona donde yo trabajaba. En el caso del primer hijo y del segundo hijo, pues estaba en el centro de salud de la Alcora. En el caso de Martina, de la tercera, ha sido mucho más fácil todavía porque estamos en Castellón. Así, tras dejar a los mayores en la escuela, Ruth se desplaza con la pequeña hasta el centro de salud donde trabaja. Viene dormidita, la dejo en el carro, enciendo el ordenador, pues preparo las consultas, abro historias hasta que viene Lucía, se lleva a Martina y después a las once suele traérmela, le doy de mamar y otra vez al final de la consulta, pues vuelve a traérmela y ya me la llevo dormidita a casa. En el caso de los primeros meses, pues como era lactancia materna exclusiva, pues me la traía un poquito más porque a lo mejor lloraba un poquito más, pero ahora ya cada vez es más fácil. Te la puedes llevar perfectamente. Vale. Adiós Martina. Adiós. Entre el colectivo de enfermería, la turnicidad dificulta en no pocas ocasiones la conciliación. Ese fue uno de los motivos por los que Ruth escogió primaria. Estoy aquí en comisión de servicio, mi plaza la tengo en el hospital y para mí las guardias de 24 horas, pues se me hacían un poquito más complicadas. Se sabe afortunada y reconoce que contar con el respeto y apoyo de compañeros y responsables del centro le ayuda a conciliar. Es una etapa, después vendrá otra, pero a mí cuando los tengo por aquí cerca, como que también los disfruto y puedo hacer las dos cosas que me gustan, trabajar, mi vocación, trabajar de matrona y estar con mis hijos, que creo que es importantísimo no perderse esos momentos. Para sus pacientes, el día a día de esta matrona es una opción a considerar. Y te preguntan, ¿y cómo lo puedo hacer? Y a lo mejor ellas optan por el sacaleches, también es una buena opción. Para mí, esta opción era mi opción fácil. Cada uno, yo supongo que tendrá su opción. Es buscarla y la forma más amena de hacerlo todo, lo que es la crianza y que sea una cosa bonita y que no se contemple de una forma negativa cuando empiezas a trabajar. Para CECOBA, la principal dificultad radica en la baja ratio de enfermeras. Según los datos recogidos en el informe sobre la evolución del desempleo de la profesión enfermera en la comunidad y en España, entre 2011 y 2016, esta región cuenta con 511,6 enfermeras colegiadas no jubiladas por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional es de 548,97 enfermeras en activo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!